Hola, en este video les voy a enseñar cómo hacer este deshilado. Gracias a la señora Norma en YouTube enseñó cómo hacer la flor. Ahora yo les voy a enseñar cómo hacer esto. Miren, si se dan cuenta, yo deshilé mi tela y empecé con la flor. Empezando con la flor, luego se hace este deshilado y automáticamente van quedando los cuadros para que en cada cuadro que está aquí va a ir una flor. Ahora vamos a enseñar cómo hacer la flor. En el video la señora Norma cómo enseña a hacer la flor, tal vez mejor que yo. Empecemos. Ya hacía la mitad de un pétalo, ahora me paso para acá. Me regreso. Vamos a hacer el otro pétalo. Vamos a hacer el otro pétalo.